¿Qué pasa gente chicos? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Bioshock Bienvenidos a Epastus o como coño se diga Epastus, Epastus, Epastus y bueno vamos a ver que nos depara esto Muy interesante Oh si baby Una buena polla O sea, estás tú que sí No, no, tengo que comprar, tengo que comprar Tengo que piratear porque no me queda otra realmente Eh, ahí, ¿qué hago yo? A ver algo rápido, ahí Ahí, joder, no te pongas nervioso Custercio Joder, eso es Mierda puta tío, pero joder, ya volvemos otra vez Tenía que haber sido por aquí Venga, ya empezamos, joder tío, estoy tonto Callate la boca Supongo que por eso te dejo vivir Vamos A ver, a ver, a ver, a ver Oh si baby Vale Botiquín Botiquín, botiquín, botiquín No me da buen rollo esto, eh tío Ya sé que la flecha nos indica Bueno, realmente creo que vamos Epastus Hostia, no me queda baby tío Ay, 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 ay Dios Sabía yo que me venía el otro hijo de puta por detrás Madre mía que altos Tengo los cascos muy altos Momento, joder Momento que tengo los altos Joder, los altos Los cascos altísimos, tío Ahí Vale Perfecto Vale, ya tengo algo de David Joder Eh tío Pero que polla Macho, nada más entraré Ya me he gastado toda la munición Todos los botiquines, tío Joder Vamos a ver Ryan Industries Yeah baby Vamos pa' adentro Vamos a matarle Oh, sí Pedazo de arma Au No me ha quedado Tú, ¿qué haces aquí? Que, que no quiero plasmido Al registrar contenidos de subcuerpos Puedes volver a buscar Para conseguir otro botiquín Joder No me interesa Joder Me voy a cagar en la puta, tío Joder Se maté Guarra Ya empezamos, tío ¡Puta! Joder Lo pinchamos ahí a tope Y ahí A darle caña con la Ametralladora Oficina de Andrew Ryan Banco genético Mierda Tío, pero ¿por qué estoy tan bizco? Joder Me cago en la puta Tío, no hay cosa que más oye en el mundo Que me salgan esos Putos cuadraditos De que no me dejan pasar el agua A ver, por aquí Vamos a ver Buah Ya le he hilado en un momento Vale Falta Esta Y nos falta Esta Listo Ya la tenemos Tío, es que Tío, es que Dios Dios Dios, 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 Dios Vamos, una, 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 una No está, no existe Joder Tío, ¿qué hago? Manía de malgastar el puto Ibi Vale, yo no hay salida Me cago en la salida Que le falle Mira, me cago Me gasto la pasta y fuera Eringa de Ibi Ya está Y fuera Ey, ¿y ahora quién me dispara, tío? Pues yo me quedo detrás de la máquina ¡Hala! ¡Ay, ay, 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 ay! Detrás de la máquina no me pasa nada Ya está Listo Y esto es lo que tiene piratero Una torreta Bueno Masí de aquí Botiquín Perfecto Aquí que tenemos Vida Vendas Para curarnos Mal rollo eso, ¿eh? Jeringa de Ibi Aquí no hay nada Ya tenemos una mujer Esplica Y bueno, nada más Así en principio No hay nada más Aparte de esto Lanzar granadas Madre mía Esto no será Ibi, tío Pues no Qué pena Hay una puta cámara aquí Epa Se me pillan ya esos Ya la leo Pardísima Cogemos money Y vamos a coger Munición antipersonal Pardigón Expansivo Y Higa de hierro Esto Deleito de pirata Me la vamos a poner En lugar de En lugar de potencia deportiva Venga Vale Vámonos Pa' dentro What the fuck What the fuck What the fuck Lol Madre chaval ¿Qué pasa? ¿Eh? Tuve que ponerme en plan ley de la jungla Con ese bruto asqueroso Durante tres semanas Hasta que al final Me desveló Cómo llegar hasta Andrew Ryan Genera una sobrecarga simpática En el núcleo armónico 3 Así de simple Ahora no queda más que averiguar Qué diablo Que es una sobrecarga simpática Ya puestos Un núcleo armónico Oh, qué grande Pan comido para un técnico electricista Es una lástima que yo diseñe zapatos de mujer Iré a ver a los mecánicos Que quedan vivos En el control de pérdida de calor A ver qué puedo Son sacables Qué propio de todos los parásitos Que han tratado alguna vez De ocupar en lugar de otros ¿Eh? Podría explicarte la ciencia Que hace imposible Lo que intentas lograr Pero eso sería como Osteado Y esto Lo he liado ¡Hostia! ¡Ey, ey, 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 ey! Tío, que me viene mazo de explíces ahora ¿Sabes? Venga tú, venga Venga, hombre Encima Encima no, debajo Madre mía Tío, suba las escaleras Venga, ábrete puerta ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, pero tío! ¡Pero lol! ¡Pero lol! ¡Pero lol! ¡Pero lol! ¡Madre mía! Menos mal que está aquí lo de curar, tío Sí, venid aquí, hijos de puta Que me vais a caer en la polla ¿Ah, sí? ¿Me quedo invisible? ¡Eh, que me he quedado quieto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me he quedado quieto, tío! O sea, me está vacilando esto Vale, tío Vale, vale De puta madre Me quedo quieto No sé, algo hecho mal Pero estos ya me han tocado mucho los cojones ¿Dónde estáis, cabronazos? Los voy a ejecutar ¡Pero puta! Madre mía, si no le hago nada, tío Sin munición No tengo cámara ¡Joder! Cago en la puta Ya Muérete, hostia Muérete Nada, tío Es que es imposible Es imposible, tío Me pongo Me pongo malísimo, tío Con esto, te lo juro No me puedo curar encima Encima no me puedo curar, tío A tomar por culo Por eyectiles perforantes Vamos a ver ahora qué hacéis Hijos de purra Hijos de purra, ¿sabes? Hijos de perra ¡Venga! ¡Salid! ¿Vamos? Muérete ya ¡Hostia! Y tú también, hijo de puta ¡Hostia ya! Pero es un hijo de puta Pero muérete, tío ¿Sabes? Muérete Joder Tenemos aquí un Big Daddy Menos mal, tío ¿Qué polla? Please stand by Núcleo de pastos Hola Oh oh No había visto a ese cabronazo Vamos a dejar que se la cargue Bueno, que se los cargue Que me quedo aquí observando tranquilamente Vamos a ver cómo se los carga, ¿no? Y así ya de paso pues hacen daños unos a otros, tío Y me quitan a mí encima Trabajo, ¿no? Eh, no, Palm De puta madre Vamos a coger Todo aquí Tenemos un hábito cámara Y a ver Y a ver Mira de proximidad A mirar Ahora sí me quedo quieto Me parece que solo es Puede ser Vale Eh Grandes Termodirigidas Granadas Joder, grandes Granadas Termodirigidas Yo creo que tengo suficiente para matar a ese hijo de puta Fijaos, me quedo Ahí tenemos a la niña Oh, shit No me ves, tío No me ves Que te jodan Te voy a matar Lo sabías, ¿no? En breves A ver, señor P Hola, señor P Ven aquí, señor P Señor putero Joder ¿Quién me ha hecho eso, tío? Mierda, 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 mierda Eh, tío ¿Pero quién coño me está disparando? A ver ¿De dónde sale este hijo de puta, tío? Muertos Es un hijo de... Tu madre, tío Estoy aquí dándole yo al Big Daddy ¿Te tienes que meter en medio? Maldito desgraciado ¡Desgraciado! ¿Dónde está el puto vida, tío? Me lo voy a fallar No, 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 no ¡No! ¡Aaah! ¡Joder! Macho ¡Joder! Bueno, van a venir las putas torretitas Que me voy a cagar en su puta madre En los ventiladores estos de Doraemon Que vienen a darnos por el culo Venga, vamos Uy, madre mía, todo lo que hay aquí Yo me quedo quieto Si me quedo quieto no me ven No vienen las torretas aquí Por lo que parece ser Ey, tío No me puedes ver, hijo de puta ¿Verdad que no? ¿Dónde está el puto Big Daddy? Que lo quiero matar Aquí estás Sabes, hijo de puta Que no te vas a recuperar, ¿no? ¡Otra vez! Alucinante me quedo, tío ¡Ponte el invisible! ¡Invisible! ¡Soy invisible! ¡No me veis! ¡Seis! ¡No me veis! ¡No me veis! ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! ¡Soy invisible, hijos de puta! Nadie puede verme ¡Ay, qué gozada esto, tú! ¡Qué guapo! Voy a cargarme al Big Daddy Y lo vamos a dejar aquí Porque esto se va a alargar Y no quiero hacer un vídeo largo tampoco Vamos, tío Ah, despacho de Andrew y Ryan ahí Workshops Talleres Bueno ¿Dónde está mi amigo Big Daddy? Voy a... Lo primero que voy a hacer es ¿Dónde está la puta cámara? Para que no me vuelva a dar Por el puto culo, tío ¿Y tú, hijo de puta? Cae con tu rollo Voy a ver, puta cámara Hija de su puta madre A tomar por el culo Hija de puta Vale Vamos a... Coger las minas de proximidad ¿Y dónde está el puto Big Daddy? ¡Uy! Lo he matado Sin querer O nada A rescatar a la niña Ha dicho Sí, sí ¡Hala! Más Adam pa' mí Bueno pues Me voy a quedar aquí al lado del cofre ¿Sabíais que se está librando una guerra? De la caja fuerte Este es un correcto mantenimiento De esos Big Daddy Se liquidan esos R-34 Como si fueran caramelos Los matones de Atlas Nos atacan constantemente Y con dos mecánicos muertos Esta semana Tenemos que controlar los costes Si quisiera tratar con aficionados Me habría quedado en tierra firme Bueno pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ya tenemos una Little Sister Nos faltan dos Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo de Bioshock Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.